¿Cuáles son los cuidados que recomiendan los profesionales en enfermería? Se lave con agua y con jabón los pies, que se haga una revisión constante, o sea, tanto en la mañana como en la tarde, ojalá, después de haberse colocado el calzado, entonces revisar los pies siempre. Por ejemplo, con lo que es los callitos, o sea, sería bueno limar los callos en lugar de cortarlos, o igual con las uñas, o sea, que muchas veces se comete el error de cortar las uñas del pie diabético, más bien sería como limarlas. Personas diabéticas de 65 años en adelante presentan mayor riesgo de heridas y úlceras en el pie. Afortunadamente, enfermería vela por minimizar y prevenir estos casos. Nosotros como enfermeros tenemos como todas las herramientas, el conocimiento tanto teórico como práctico, entonces siento que como profesionales de la salud somos los idóneos para poder realizar un abordaje de lo que son las lesiones, independientemente si son úlceras de pie diabético o distintos tipos de úlceras, ¿verdad? El personal de enfermería está presente en todo el país. En el Hospital de Liberia existe la única sala especializada para el cuido del pie diabético, lo que refleja una vez más la atención de nuestros profesionales. Damos la colaboración a todos los pacientes que tengan algún tipo de visión. Cada año nosotros ofrecemos talleres, hacemos un taller a nivel regional para que todas las áreas vengan a capacitarse, para que ellos mismos vean la necesidad que hay en cada área. En el Hospital de Nicoya hay, pero lo que nos interesa es que en todas las áreas, en los Ceballos, en La Cruz, en Cañas, haya una sala específica para el pie diabético y que sea específica en curaciones.